Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos miércoles 12 de agosto y vamos a desarrollar el área de matemática. La actividad de hoy se titula ¿Dónde están ubicadas las instituciones que velan por nuestros derechos y cómo llegamos a ellas? Bien chicos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a describir la ubicación de las instituciones que defienden nuestros derechos, utilizando como referencias calles, avenidas o jirones en un plano. También vamos a describir el recorrido para llegar desde un punto determinado a cada una de las instituciones. Nuestros acuerdos tú ya los conoces, debes estar muy atento a la explicación de este video. Asimismo debes de elaborar los productos con mucho orden y limpieza. Y la más importante, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien chicos, vamos con el reto matemático para hoy. Tú ya sabes que el reto problemático es la situación problemática o también conocida como el problema. Bien, te presento aquí a nuestro amigo Rodolfo. Él es un estudiante de quinto grado que vive cerca a la plaza de armas de Cajamarca. Aquí tenemos una toma desde el aire, una toma aérea, en donde podemos observar al fondo la catedral. Entonces, Rodolfo, él vive en la ciudad de Cajamarca, ¿correcto? Cerca a la plaza de armas. Dice que él durante estas semanas ha reflexionado mucho sobre la importancia de conocer la ubicación de las instituciones que prestan ayudas a las personas, ¿correcto? Cuyos derechos pueden haber sido vulnerados. Dos de estas instituciones son la de MUNA, del cual ya hemos hablado anteriormente, y la otra es la Policía Nacional del Perú. Bien, vamos a ayudar el día de hoy, chicos y chicas, a describir la ubicación de estas dos instituciones, es decir, cómo llegar, ¿correcto? Para eso vamos a prestar mucha atención a la actividad del día de hoy. Bien, te presento a Bianca. Ella ya ha resuelto el problema, ¿sí? Y por lo tanto vamos a prestar mucha atención a de qué manera lo ha resuelto, ¿correcto? Veamos. Bien, para ello Bianca nos va a contar el paso número uno. Ella nos dice que primero hay que identificar, ¿qué cosa? Los datos, ¿correcto? Vamos a ver. Aquí tenemos el plano, ¿correcto? De la plaza de armas y de los lugares a donde ella debe llegar, donde mejor dicho Rodolfo debe llegar. Lo primero que hizo ella es encerrar con un círculo, es decir, ubicar la plaza de armas de Cajamarca. Luego también ubicó la de Muna, que lo tenemos en la parte superior y ahí está encerrado en color rojo. Siguiente, ubicó también la comisaría, es decir, ella como primer paso, ¿correcto? Ubicó dónde está cada institución. Vamos con el paso número dos. Dice que ella marcó con una X las instituciones y la plaza de armas. Vamos a ver cómo lo hizo. También le agregó el paso número tres. Aquí lo vamos a ver de una vez, ¿sí? Dicen que ella en el paso tres escribió, ¿qué cosa? Las direcciones. En este caso aquí tenemos la dirección de la de Muna. Su dirección es 11 de febrero 181, entre la calle Apurímac y Tagna. Además escribió la dirección de la comisaría de San José, que se ubica en la calle Chepén número 511, a media cuadra de la intersección de la calle Chepén con Chanchamayo. A ver, esto lo vamos a ver ahorita más claramente en el plano, en el croquis que les voy a mostrar. Aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a ver, nos dice que marcó con una X, ¿correcto? Ahí lo tenemos. En la parte inferior tenemos la plaza de armas. Ella lo ha marcado con una X, ¿correcto? Porque desde aquí es donde ella se va a dirigir, ¿correcto? A los dos lugares, a las dos instituciones. En este caso tenemos en este lado derecho a la de Muna y en la parte superior la comisaría de San José. En el paso tres ella, ¿qué cosa? Anotó las direcciones de cada una de las instituciones. Tenemos ahí 11 de febrero 181 para la de Muna y Girón-Chepén 511 para la comisaría. Como cuarto paso, dice que ella trazó flechas en el plano, ¿correcto? Trazó unas flechas desde la plaza de Cajamarca hacia las instituciones. Veamos de qué manera lo hizo. Bien, aquí tenemos nuevamente nuestro plano donde ya está marcado con X, lo hemos hecho en el paso anterior, ¿correcto? Ahora ella trazó flechas. Veamos de qué manera lo hizo. ¿Ya? A ver, nos dice en primer lugar que trazó una flecha desde la plaza de armas hasta la intersección, presten mucha atención a esta palabrita, intersección, de Amalia Puga con Delbatán. Estos son los nombres de las calles, de las avenidas, ¿correcto? Profesor, ¿qué es una intersección? Bien, te explico. Una intersección es un cruce, ¿correcto? Es un cruce. En este caso, de las avenidas o de las calles Amalia Puga con Delbatán. Es decir, ella llegó hasta este punto, hasta este cruce, hasta esa intersección. Luego siguió de frente, siguió derecho por tres cuadras aproximadamente hasta llegar a la intersección. Otra vez esa palabra. ¿De dónde? De la calle, de la avenida Delbatán con 11 de febrero. Aquí lo tenemos. Recuerda que una intersección es un cruce. En este caso, se están cruzando las calles, las avenidas Delbatán con 11 de febrero. ¿Qué más hizo? Ella giró ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿En qué dirección? En la dirección de la misma calle, 11 de febrero. Entonces, chicos, aquí lo importante es tener en cuenta esta palabrita, intersección. Una intersección es un cruce, ¿correcto? De dos calles, donde se cruzan dos calles. Veamos ahora la otra institución. Ya hemos visto, en primer lugar, la de Muna, ¿correcto? Ella trazó esas flechas para ir a la de Muna. Ahora vamos a ver cómo hizo ella para llegar a la comisaría. Nuevamente, recuerda, el punto de partida es la plaza de armas. Desde aquí. Ella va a partir desde aquí. Nota que lo hemos hecho en otro color. La flecha en otro color. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Poder diferenciar las dos direcciones. ¿No? Las dos direcciones. La anterior fue en color rojo, ahora lo estamos haciendo en color azul. Bien. Ella caminó en línea recta. Otra palabrita. Línea recta. De frente. Derecho. ¿No? ¿Por dónde? Por la calle Amalia Puga. Ahí lo tenemos trazado. En color azul. Caminó por toda esta calle para ir desde la plaza de armas por la calle Amalia Puga. ¿Hasta dónde? Veamos. Hasta la intersección. Ya hemos visto que intersección es el cruce, ¿correcto? En este caso, ¿qué calles están cruzando? ¿Qué calles están interceptando? La calle Amalia Puga con la calle Miguel Iglesias. Y ahí lo tenemos en el plano. ¿Qué más hizo? Nuevamente, llegó hasta la intersección de la calle Miguel Iglesias con Chan Chamayo. Ahí lo tenemos remarcado, lo tenemos señalado. ¿Y qué cosa hizo luego de llegar a la intersección, al cruce? Giró hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿correcto? Giró hacia la izquierda y avanzó por la misma calle Chan Chamayo hasta llegar a la calle Chepén, ¿correcto? Que es donde se encuentra ubicado su destino. En este caso, la comisaría de San José. Bien, chicos y chicas, entonces, lo que hemos visto aquí, lo que hemos observado, es la ruta, ¿correcto? El desplazamiento por donde ha ido nuestra amiga Bianca, ¿no? Por donde ella ha encontrado esta solución. Pregunta. Profesor, ¿es la única ruta? ¿Tú qué opinas? Claro que no. Muy bien. Hay muchas otras variantes, ¿no? Por donde ella puede o pudo haber ido, ¿correcto? Hay muchas avenidas, muchas calles, muchas rutas por donde pudo haber llegado a su destino. En este caso, simplemente, ella ha marcado esta de aquí. De repente, tú, en la actividad que te voy a proponer al final del video, puedes encontrar otra alternativa de ruta, ¿correcto? Bien, sigamos viendo. Como paso número 5, muy importante, describió los recorridos. ¿Cómo es eso, profesor? Quiere decir que explicó, ¿correcto? Cómo llegar desde la plaza de Cajamarca, desde la plaza de armas, hasta sus dos destinos. Describió en palabras. Y aquí lo tenemos, ¿correcto? Ella nos dice lo siguiente, presta atención. Para llegar a la de Muna, primero hay que caminar desde el centro de la plaza de armas, hacia la intersección, ya sabes lo que es intersección, de la calle Amalia Puga con Delbatán. Luego caminar hasta la intersección de la calle Delbatán con 11 de febrero. Girar a la izquierda y caminar dos cuadras y media hasta llegar a donde? Al destino. Entonces, este quinto paso, ella lo ha escrito en sus propias palabras, ¿correcto? A esto le llamamos describir el recorrido. Profesor, no es el único destino, ¿correcto? Tenemos el segundo. Para llegar a la comisaría, primero hay que caminar en línea recta, derecho, de frente, por la calle Amalia Puga hasta la intersección, ya sabes lo que es una intersección, con la calle Miguel Iglesias. Seguir tres cuadras hasta la intersección con la calle Chanchamayo, allí girar a la izquierda y caminar hasta la intersección con la calle Chepén. Bien chicos, este último paso es muy importante porque aquí tú vas a describir en tus propias palabras cómo hacer para llegar desde el punto de partida, desde el punto de inicio, hacia tu destino, ¿correcto? Bien chicos y chicas, ¿cuál es el producto del día de hoy? Te hago recordar que tu producto debes guardarlos en tu portafolio, en tu folder, en un file. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se conserven en buen estado, ¿correcto? Y poder revisarlos más adelante. Bien, el primer producto que te voy a proponer es que dibujes en tu cuaderno, ¿sí? En tu cuaderno, el plano, el plano que utilizó Rodolfo. Dibújalo, no es necesario que dibujes completo todas las calles, ¿correcto? Sino las calles principales, ¿correcto? Las avenidas principales. Y por supuesto, la plaza de armas, la de muna y la comisaría, ¿correcto? Lo vas a dibujar en tu cuaderno, ¿sí? Y vas a seguir los pasos, los cinco pasos que utilizó nuestra amiga Bianca. Pero, ¿cuál es la variante? ¿Qué cosa vas a hacer diferente? ¿Ya? Vas a trazar otro recorrido, otro recorrido. Es decir, ya no vas a hacer la misma ruta, vas a proponer una alternativa de ruta, ¿ya? Recuerdas que, por ejemplo, para llegar a la comisaría, ella tomó la calle Amalia Puga. De repente tú doblas en otra avenida y sigues por otro lado, ¿ya? Quiero ver tu propuesta. ¿Qué otra alternativa? Te sugiero que para cada ruta lo hagas de un color distinto. Puede ser un color negro, un color azul, un color rojo, etcétera. ¿Para qué? Para que se puedan diferenciar las dos rutas. Siguiente producto. Lo vas a encontrar en tu cuaderno de trabajo de matemáticas, obviamente, en la página número 104. Profesor, yo no tengo el cuaderno de trabajo. No te preocupes, yo te voy a dejar la ficha al término del video. Ten presente esa página, la página número 104 del cuaderno de trabajo de matemáticas. ¿Qué cosa vas a encontrar allí? Vas a encontrar lo siguiente. Aquí tienes este plano. Te lo voy a explicar rápidamente. En este plano dice que Marcela es una estudiante de la institución educativa María Auxiliadora. Aquí la tenemos, el colegio María Auxiliadora. Acá está, abajo. Acá está su puerta en color marrón. ¿Qué indicaciones le darías tú para que al salir del colegio, de este colegio, llegue a la casa de su compañera Ana? ¿Dónde está ubicada Ana? Ella está en esta calle, mira. República de Portugal. Aquí lo tienes arriba. ¿Pero exactamente dónde? A la espalda de la municipalidad de Breña. Aquí está. O sea, Ana está aquí, en la municipalidad de Breña. ¿Qué ruta le darías tú para llegar desde la puerta de su colegio, María Auxiliadora, hasta la espalda de la municipalidad de Breña? Hay muchas alternativas de rutas. Tú propon una. Utiliza un color diferente. ¿De acuerdo? No es la única pregunta, mira. Vas a ubicar con puntos, o sea, vas a hacer un puntito, en la entrada del colegio de Marcela. Ya hemos visto cuál es el colegio de Marcela, ¿verdad? María Auxiliadora. O sea, vas a colocar un punto aquí en la puerta, ¿ya? En el colegio de Marcela. Y la calle donde vive Ana. ¿Dónde vive Ana? Aquí atrás, ¿verdad? De la municipalidad de Breña. Vas a colocar un punto en la puerta del colegio María Auxiliadora y a la espalda de la municipalidad de Breña. ¿Qué más nos dice? ¿Qué calles limitan con el colegio? ¿Qué calles limitan con la casa de Ana? Profesor, ¿cómo es eso? Te explico. Limitar se refiere a qué calles rodean, ¿correcto? En este caso, al colegio María Auxiliadora. ¿Qué calles rodean? ¿Y qué calles están al lado de donde vive su otra compañera? De la espalda de la municipalidad de Breña. A eso se refiere con limitar. ¿Qué calles están cerca ahí? Letra B. Describe un recorrido para que Marcela vaya del colegio a la casa de Ana. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Marcela, ¿en qué colegio es tuya? En el María Auxiliadora. ¿Correcto? Ana, ¿dónde vive? A la espalda de la municipalidad de Breña. Entonces, lo que tú tienes que hacer con otro color. ¡Ojo! Otro color. Un recorrido. Profesor, a mí se me ocurre que puede ir por la avenida Brasil, doblar en la plaza Bolognesi y bajar por la avenida Arica y entrar por esta calle. ¡Perfecto! Ese es tu recorrido. Otro podrá decir que es por otra calle. Ya, no te olvides. Usa otro color. Por último, otra pregunta. La C. La casa de Marcela queda en Jorge Chávez, esquina con dos Bosco. ¿Dónde está? Aquí. Jorge Chávez, esquina con dos Bosco. Aquí, mira. Acá está Jorge Chávez y acá está Don Bosco. En esta esquina queda su casa. ¿Cuál es la pregunta? Su mamá tiene que ir a la comisaría a pedir un certificado de domicilio y luego recoger a su hijo del colegio salesiano. ¿Qué ruta podrían seguir? A ver, veamos. ¿Dónde está la comisaría? En este lado, en la parte superior. ¿Y dónde estudia su hijo? En el colegio salesiano. Aquí. Aquí lo tienes abajo. Acá está la puerta. Tú tienes que hacer un recorrido de la comisaría al colegio salesiano. Nuevamente te propongo que utilices otro color. Utiliza colores diferentes, ¿correcto? Para que podamos diferenciar las rutas. Bien, ese sería el segundo producto. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. El primer plano que tienes que dibujarlo. Las calles principales. No es necesario que dibujes todo. Y el segundo producto, la página 104 de tu cuadernillo de trabajo. Si no lo tienes, yo te voy a dejar esta ficha. No te olvides tomarle una foto y hacerme llegar tu producto. Bien, chicos. Para ir concluyendo, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Correcto? ¿Lograste describir la ubicación de la demuna? Correcto. Lo lograste hacer, ¿verdad? ¿Cómo llegar hasta la demuna? ¿Describiste los recorridos para ir de la plaza de armas a la comisaría y a la demuna? ¿Describiste? Recuerda que describir es decirlo o escribirlo con tus propias palabras qué recorrido, qué ruta has utilizado para llegar a tu destino. Por último, ¿qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? Hemos hablado acerca de las intersecciones, de las calles, de cómo llegar a un destino. ¿Correcto? ¿Y qué pasos hemos seguido? No te olvides de contarle todo este nuevo conocimiento a tus familiares. Es muy importante que converses con ellos, que compartas con ellos. ¿Correcto? ¿Para qué? Les puedas hacer llegar tus nuevos conocimientos. Bien, chicos. Felicitaciones para todos ustedes. Lo han hecho muy bien el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho. Realicen sus productos con mucho orden, con mucha paciencia también. Utilicen todos los implementos posibles. Las reglas, colores distintos. ¿Ya? Un fuerte abrazo. Nos reencontramos el día de mañana. Cuídense mucho.